¿Qué es la doctora Carmen Viejo Almanzor? También aspectos que tienen mucha importancia a la hora de explicar las relaciones violentas y abusivas en el ámbito de parejas jóvenes y adolescentes. Ella ha estudiado específicamente cuáles son esos problemas, esos patrones de comportamiento disfuncionales que se producen en parejas jóvenes y desde una perspectiva psicopedagógica también, lo cual es otro tipo de visión o de investigación que creemos que puede ser un complemento fantástico. Carmen Viejo también tiene una serie de publicaciones sobre estos temas que también son disponibles, algunas de ellas a menos que os recuerde en revistas de acceso abierto y que por lo tanto todo lo que aquí se ha dicho en formato comprimido podéis encontrar también más información. Bueno, pues muchas gracias y cuando quieras. Bueno, buenos días. Yo también quiero empezar agradeciendo la invitación, agradeciendo la oportunidad de estar aquí con todo el respeto que eso conlleva, porque claro, el ponente que me precede establece unas bases importantes sobre las que ahora empezar a construir algo, aportar algo. Pues bueno, voy a intentar hacerlo desde la mirada que nosotros tenemos sobre este fenómeno. Es una mirada, como decía José María, psicoevolutiva, es una mirada de desarrollo, es una mirada que intenta colocarse en los ojos de esos chicos y esas chicas adolescentes, que son los protagonistas de estas primeras relaciones y que tienen que, bueno, que tienen que abordar esta tarea, algo que nosotros entendemos como una tarea evolutiva, el enfrentarse a estas primeras relaciones y pues lo tienen que abordar dentro de su contexto natural, ¿no? Con sus dificultades y sus aprendizajes, sus competencias y nosotros intentamos profundizar un poquito en qué podemos hacer nosotros para ayudarles, para prevenir probablemente algunas de estas comportamientos, algunas de estas conductas que ya José Luis nos ha puesto las bases. Claro, quizás, después de escuchar estos datos, la primera pregunta sea, bueno, y si el problema está ahí, estamos viendo que son parejas jóvenes, ya de 18, 20 años, de ahí hacia arriba, ¿por qué ahora mirar hacia abajo? ¿Por qué mirar a los precedentes, a nivel evolutivo? Bueno, los estudios han puesto sobre la mesa que este momento evolutivo es un momento clave, es un momento significativo en el desarrollo en cuanto a estas relaciones de pareja se refiere y que los primeros comportamientos violentos que suceden en este contexto de pareja son fundamentales para entender, primero, el inicio propiamente de estos comportamientos violentos, por qué empieza esta violencia, cómo suceden estas primeras agresiones, estas primeras bofetadas, estos primeros empujones de nivel más leve, estas primeras agresiones psicológicas, después porque se ha identificado como uno de los factores de riesgo clave para situaciones violentas posteriores en otros estadios de la pareja, en otros momentos de la pareja donde la pareja ya es más estable, quizás en situaciones maritales, en parejas consolidadas como las que se han presentado aquí y después porque, indiscutiblemente, el estar sufriendo, el ser víctima, el estar implicados en estos comportamientos agresivos desde edades tan tempranas, cuando los chicos y chicas están en pleno desarrollo de su ajuste psicopatológico, de su ajuste social, de su ajuste emocional, influye, puede tener graves consecuencias, puede tener un impacto significativo en todo este desarrollo. Por eso nosotros estamos en la mirada de dónde vienen estas primeras parejas, dónde nacen estas primeras parejas y se hablaba del componente familiar, se hablaba de la importancia de ese micro contexto que supone la familia como primer nicho de desarrollo, como primer contexto de desarrollo, pero no debemos olvidar que durante los años adolescentes un segundo contexto de desarrollo muy importante es el contexto de los iguales. Los chicos y las chicas buscan ese apoyo, buscan esa intimidad, buscan esas relaciones con sus iguales, con esos otros que les ofrecen modelos de comportamiento similares a los que ellos identifican, similares a lo que ellos piensan que puede estar ocurriendo en sus relaciones sociales. Dentro de este contexto, pues los chicos se empiezan a interesar por esas relaciones de pareja, por esa nueva tarea psicoevolutiva que llamamos, que antes o después, en estos años preadolescentes, van a terminar abordando de una manera u otra. Y es el interés erótico sentimental que empiezan a despertar, que empiezan a tener como efecto probablemente de algo mucho más psicobiológico, de ese despertar puberal, de ese desarrollo hormonal que les incita, que les empuja a tener un nuevo tipo de relación social. Son estas relaciones de pareja, como les decía. Y estas relaciones de pareja no nacen de la nada, nacen del contexto en el que esos chicos y chicas ya han aprendido ciertos patrones de comportamiento, ciertas pautas de relación, nacen de un contexto del grupo de iguales, del grupo de amigos. Esos grupos, esas grandes pandillas que probablemente todos identificamos al inicio de la adolescencia, que todos conocemos y todos podemos ver, llega un momento en el que empiezan a cumplir, empiezan a cubrir otras necesidades. Los chicos tienen necesidad de intimidad, tienen necesidad de explorar ciertos comportamientos, ciertos intereses eróticos, ciertos intereses sexuales. Y es dentro de esos primeros, de esos grupos, de esos grandes contextos de iguales, donde empiezan a surgir estas primeras relaciones. Esas primeras relaciones, lógicamente, y bueno, todos tenemos cierta experiencia en este sentido, seguro, nacen como algo puntual, como el descubrimiento, como el cubrir una curiosidad. Pero poco a poco esas relaciones pueden llegar a consolidarse, pueden llegar a establecerse, empiezan a digregarse de ese gran grupo de los iguales y empiezan a tomar una forma propia de pareja y una dinámica de relación propia de esa diada de la pareja. Y todo esto ocurre quizás antes de lo que nos podemos parar a pensar. Algunos de los estudios que tenemos, algunos de los datos que hemos obtenido en este sentido, nos sugieren que antes de la preadolescencia, esa preadolescencia que podemos enmarcar ahí, en torno a los 12, 13 años, pues ya incluso antes de eso, los chicos y chicas ya han tenido algún tipo de experiencia sentimental. Ya saben qué es experimentar ese interés erótico-sentimental. Tenemos datos que nos confirman que ya a los 11 años, pues casi un 70%, un 70% dice que nunca ha salido con nadie, pero este porcentaje va disminuyendo, disminuyendo hasta prácticamente no llega al 10%, llega al final de la adolescencia. Es decir, que a los 11 años un 30% ya saben lo que es este interés por la otra persona, ya saben lo que es gustarle a alguien, ya saben lo que es demostrar esa necesidad de tener algo más allá de un amigo o una amiga. Y esto solo hace crecer a lo largo de la adolescencia. Claro, si estos datos, este interés erótico-sentimental, se pone en la misma mesa que los estudios que decíamos, de las situaciones conflictivas, de las situaciones de violencia, nos hace plantearnos cuándo empezamos a trabajar con estos chicos. Porque aún planteamos o nos encontramos con muchas reticencias a la hora de empezar a hablar de parejas en edades tan tempranas, a la hora de empezar a hablar de violencia en edades tan tempranas, porque parece que esto es un fenómeno propio de una adolescencia tardía, de una juventud, incluso una adultez temprana. Pero en estas primeras edades también empiezan estos intereses que necesitan cierta respuesta, necesitan que hagamos algo ahí. A todo ello se suma un proceso de desarrollo. Antes José Luis hablaba de la importancia del aprendizaje en estas edades. Es cierto que están en un momento de aprendizaje clave, pero también están en un proceso de desarrollo clave. Los estudios de neurociencia ya nos dejan muy claro que el desarrollo cerebral no acaba en la infancia, que en plena adolescencia está el desarrollo en pleno momento evolutivo, está en pleno desarrollo de todas sus funciones. Y estos cambios impactan necesariamente, tienen unas consecuencias necesarias sobre la asunción de riesgos, que llamábamos, que los chicos y chicas afrontan durante estas edades. Pensemos en un cerebro en desarrollo en el que la parte más nuclear, ese sistema mesolímbico, está fuertemente activado por el desarrollo hormonal. Este sistema mesolímbico es el que está asociado con la búsqueda de placer, de recompensas inmediatas. Frente a esta fuerte activación que tenemos del sistema mesolímbico, tenemos una corteza frontal, que es la que se encarga del proceso, de la función ejecutoria, de la función reguladora, de inhibir ciertas conductas inapropiadas, de ayudarnos en la toma de decisiones. Y esta corteza frontal está en pleno desarrollo en estas edades. Es decir, aún no cumple su función al 100%. Si unimos estos dos elementos, la búsqueda de recompensas de forma inmediata, la búsqueda de satisfacción inmediata, con un elemento cerebral que no nos deja valorar, ciertamente, con todos los elementos, si la conducta es apropiada o no es apropiada, pues los chicos y chicas se ven afrontados a ciertos comportamientos, a ciertas conductas, que en realidad asumen, porque realmente no son capaces de valorar qué consecuencias van a tener o cómo voy a poder salir de estas o cómo voy a planear hacia el futuro qué va a pasar después de esto. Nos encontramos, por tanto, con un elemento básico del desarrollo que está dificultando o está aumentando la probabilidad, si hablamos de factores de riesgo, estaría aumentando la probabilidad de que los chicos y chicas se vean envueltos en situaciones que quizás son más complejas o que quizás nosotros, desde nuestros ojos de adultos, pues ya no asumiéramos de esa manera, no desarrollaríamos de esa forma. Intentar evitar que los chicos afronten estas situaciones es tarea inútil, porque decíamos que las parejas realmente el formar estas primeras relaciones es parte de su desarrollo psicoevolutivo. Intentar impedir que los chicos y chicas empiecen a estas edades a interesarse por los otros, en realidad estaríamos nadando contracorriente, por lo tanto no sería nada efectivo. Pero sí que es necesario pararse y mirarlo, pararse a observar cómo afrontan esta nueva tarea psicoevolutiva, qué es lo que hacen para acercarse al otro y para demostrar el interés que tienen en la otra persona. Si nos paramos a mirarlo, realmente descubrimos que no siempre lo hacen de la forma más acertada. Demuestran ese interés por la otra persona con comportamientos quizás rudos, bruscos a nuestros ojos, comportamientos que son quizás poco apropiados y esto viene de la mano, de la inexperiencia que chicos y chicas tienen en esas edades para demostrar que a la otra persona le gusta o que a la otra persona le interesa de alguna manera. Si nos miramos a nosotros de nuevo con nuestros ojos adultos, probablemente no utilizaríamos esas estrategias de intentar chinchar a la otra persona, intentar picarla de alguna forma, muchos de esos comportamientos que ya José Luis señalaba, ¿verdad? No, esos comportamientos tienden a desaparecer en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de desarrollo que señalaba José Luis. El problema está cuando esos comportamientos se mantienen, se estabilizan, pasan a formar parte de la dinámica de la pareja. Pero en estos primeros momentos debemos entender que los chicos no saben hacerlo de otra forma, se acercan a la otra persona o demuestran este interés con unas estrategias que son ciertamente rudas, quizás poco acertadas, pero que además tienen una característica fundamental y es que utilizan el formato de juego. De ahí decíamos antes que muchos de estos comportamientos se identifican como una broma, como un juego, ¿no? El formato de juego les da una oportunidad única para que una respuesta negativa, un rechazo, no tenga un gran impacto emocional en su propio desarrollo. Es mucho más duro cuando ponemos nuestras emociones, nuestros sentimientos encima de la mesa, ¿verdad? Y alguien nos lo rechaza de frente a que si a través de una broma, a través de un juego, te digo qué es lo que pienso, ¿no? Y resulta que esto no cae bien. No pasa nada, retrocedemos y volvemos a empezar con un nuevo patrón de relación, una nueva forma de acercamiento hacia otra persona. Este formato de juego es el que chicos y chicas integran en estas primeras relaciones de pareja. Claro que estos comportamientos, estas mismas dinámicas de relación, no siempre se aceptan o no de la misma forma y ahí entra en juego un segundo elemento clave y es la interpretación de estos comportamientos. En función de si la persona que recibe el comportamiento rudo, el comportamiento agresivo, tiene interés o no en la persona que lo emite, la respuesta va a ser de una forma u otra. Pensemos, por ejemplo, en ese chico, en esa chica que se acerca a otra persona a robarle un beso, un comportamiento que a todas vistas es agresivo o puede ser molesto, pero lo hacen en un formato de juego, en un picar, en un acercarse al otro, robamos el beso. Si la persona que lo recibe tiene interés sentimental en la persona que lo emite, probablemente tenga una respuesta diferente, una respuesta más positiva que si ese interés no existe. Ponemos, por tanto, la fina línea entre lo que significa agresividad propiamente para los adolescentes, entre lo que ellos entienden propiamente como un comportamiento agresivo, dañino, con intención de hacerle daño, en la interpretación única en ese interés sentimental que puede existir o no de una persona a la otra. Eso nos lleva a este estudio que le presento aquí los datos, al estudio que llevamos a cabo con una muestra de chicos y chicas entre 10 y 16 años, en el último ciclo de la educación primaria y toda la educación secundaria. Fueron 3.300 adolescentes, no necesariamente en pareja, donde medimos cuáles eran los comportamientos de carácter agresivo que tenían para con aquellas personas que podían gustarles o que podían tener cierto interés sentimental frente a otros tipos de comportamientos agresivos. Los datos no confirmaban aquello que la teoría, los estudios previos sobre comportamientos más naturistas, más propiamente biologicistas, ya nos indicaban. Y es que existe una diferencia entre esos comportamientos que se identifican como divertidos, que tienen afectos positivos, esos comportamientos en los que ambas personas terminan riendo, terminan de broma, como ellos dicen, aquellos otros comportamientos donde no existe ese nivel de afectos positivos, donde no existe ese elemento de diversión. También aquí influye el tipo de agresión, el tipo de violencia que se utiliza. Efectivamente, en ese juego, en esa broma, en ese juego rudo que llamamos, se utilizan comportamientos de más baja intensidad que ya se identificaban antes, ¿verdad? Comportamientos de agresividad psicológica, agresividad física más leve, frente a esos otros comportamientos de agresiones severas como el dar palizas, el intentar asfixiar contra una pared, que cabe decir que este estudio utiliza exactamente el mismo instrumento que presentaba José Luis y, por tanto, cuando hablamos de agresión física, agresión psicológica, estamos hablando exactamente de los mismos comportamientos que ya él presentaba. En base a estos estudios, acuñamos un término o damos voz a una forma de agresión que denominamos dirty dating para hacer referencia precisamente a este inicio de las relaciones de una forma agresiva, de una forma sucia, con una especie de juego rudo que, sin embargo, algunos estudios han puesto en paralelo a un juego que ya ocurre durante la infancia. Si vemos a los chicos y chicas en edad infantil, utilizan una especie de juego físico, el juego, el Raff and Thumble Play, que se llama en la literatura científica, un juego físico en el que parecen que están peleando, pero no, en el que parece que se hacen daño, pero acaban riendo. Es eso de, déjame si al final yo no estoy peleándome, pero a ojos adultos es difícil identificar que eso no sea una pelea. En la adolescencia ocurre algo parecido. Cuando tenemos que acercarnos, cuando tenemos que abordar esta tarea de acercarnos a la otra persona con cierto interés sentimental, no sabemos cómo hacerlo, no tenemos unas estrategias, no tenemos una formación sobre el asunto y tengo que abordar la tarea, utilizo un patrón relacional que probablemente no sea el más acertado, que incluye comportamientos agresivos, incluye comportamientos rudos, pero no se identifican como tales. Es decir, es una práctica que permite demostrar el acercamiento, pero que no está identificada como agresión. Esta práctica es particularmente utilizada por los chicos, que son los que utilizan más esa forma física, si bien se utiliza de ambos lados, facilita la interacción sobre todo heterosexual en esos primeros momentos donde la identidad sexual aún no está terminada de configurar, donde estos primeros acercamientos siguen los patrones normativos, los patrones relacionales, sociales que existen, donde además adquiere distintos significados en función de si se hacen entre personas del mismo sexo o personas donde no existe cierto interés sentimental frente a aquellas otras que sí existen ese interés sentimental, en uno demuestran o denotan la capacidad de dominación de unos frente a otros, mientras que de la otra manera cuando existe cierto interés sentimental buscan esa interacción, buscan ese primer acercamiento y también varía con la edad, varía con la edad si asumimos de nuevo esa mirada psicoblutiva que les decía antes, varía con la edad porque lógicamente el interés erótico-sentimental veíamos que iba avanzando a medida que iban avanzando los años y por tanto también este patrón va cambiando. En este sentido los datos de nuevos confirman esta mirada que nos señala que efectivamente existe una mayor tasa de ese juego rudo una mayor implicación en ese juego rudo no propiamente en situaciones agresivas en situaciones violentas sea entre chico a chica de chico a chica o de chica a chico en esas interacciones heterosexuales que decíamos y además existe un aumento progresivo de ese comportamiento de ese juego rudo desde las últimas las últimas edades de 10-11 años esa final de la educación primaria hacia la educación secundaria donde propiamente empiezan a desarrollarse estas parejas en todos los casos pues vemos que existen diferencias significativas en estos aumentos ligeros entre etapas bien con todo ello les decía que nuestra mirada era de asumir la mirada de esos chicos y chicas adolescentes de saber cómo afrontan cómo se enfrentan a esta nueva tarea psicoevolutiva y existen estas características existen estas variables que si bien pueden ser miradas desde una perspectiva positiva como la oportunidad para el desarrollo positivo de estas relaciones también están hablándonos del riesgo a desarrollar ciertos comportamientos violentos es decir a que estos comportamientos como les decía se estabilicen pasen a formar parte de la dinámica de relación se normalicen aprendamos a relacionarnos con la otra persona de esta manera y entremos en esa escalada violenta de la que ya hablábamos ¿verdad? que lo que lleva es que el comportamiento se vaya cronificando vaya aumentando en esa severidad vaya aumentando en esa intensidad partimos por tanto de las características del desarrollo de esas características psicobiológicas partimos de lo que ocurre dentro del contexto de los iguales de esas competencias sociales morales emocionales que se hayan desarrollado ese contexto partimos también de la implicación en otros comportamientos violentos en otros patrones violentos ese aprendizaje que se ha realizado de relación pues en situaciones conflictivas en situaciones de violencia previa pues años infantiles observación de modelos violentos en el ámbito familiar implicación en conductas por ejemplo de bullying otros comportamientos violentos propios de estas edades tenemos que ser conscientes también de los modelos educativos que socialmente se transmiten los medios de comunicación la música los estereotipos los mitos sobre el amor romántico que están presentes y que asumimos como parte normalizada de ese guión de lo que tiene que ser una relación de quién hace qué y por qué lo hace y cuándo lo hace y no podemos olvidar un último elemento que sin ello estamos perdiendo pues la mitad de las relaciones sociales que ocurren en estas edades y es el mundo tecnológico cómo funcionan esas redes sociales cómo funciona el mundo de la tecnología qué capacidad qué oportunidades nos ofrecen de comunicación de conocer a nuevas personas pero también de ejercer control de nuevas conductas de celos de nuevas fuentes de conflictos que al final pueden ser los detonantes de esos comportamientos violentos que veíamos de esta manera pues efectivamente se dibuja una fina línea entre ese concepto de dirty dating y ese concepto de dating violent que es la violencia en la pareja que es como internacionalmente se le conoce donde probablemente la estabilización la estabilidad de la relación el que la relación se vaya manteniendo en el tiempo contribuya a que estas relaciones a que estos comportamientos dentro de la relación se estabilicen y vayan adquiriendo mayor gravedad sin embargo es importante ver como la interpretación y de nuevo hablamos de la interpretación de como ellos vivan estas situaciones como la interpretación es un elemento clave en un sistema de pareja donde tenemos que entenderlo como un sistema como un modelo sistémico evolutivo que ya apuntaba Capaldi un modelo sistémico evolutivo en el que son esas características de personalidad de las que se aludían son esas características del contexto de las que venimos hablando y son esos elementos propiamente de la pareja del nivel relacional de la pareja todo ello se relaciona entre sí tiene un efecto de retroalimentación un elemento sobre otro el cómo yo soy influye en cómo me relaciono en mi contexto ese contexto a la vez influye en cómo yo soy y vamos ejerciendo un sistema un modelo sistémico entre todas esas variables que además va cambiando a lo largo del tiempo tiene un carácter evolutivo en todo ello como les decía hay un elemento clave y es precisamente esa interpretación que se hace de los comportamientos a medida que todas estas variables confluyen entre sí a medida que todas estas variables se van interrelacionando y en este sentido y quizás esto cuesta verlo porque yo ya aquí lo veo borroso pero les presentaba cómo estos comportamientos son claramente identificados por los adolescentes a pesar de la complejidad que implica analizar cómo funciona una pareja en estas edades el estudio que les presento aquí detrás son datos referentes a cómo los distintos modelos agresivos en estas edades tienen un impacto en la satisfacción en el bienestar general en eso que llamamos felicidad general de los chicos y chicas adolescentes si concretamente miramos esa implicación en victimización vemos cómo influye el verse el verse identificado con esos patrones de victimización en cada uno de los modelos en cada una de las formas agresivas que venimos hablando pues vemos que la barrita verde porque la identifican ustedes que es ese modelo de dirty dating que decíamos de ese juego rudo en realidad asume los valores más altos de bienestar pues en satisfacción con la salud con el nivel de vida con los logros vitales con la seguridad personal es decir a niveles generales presenta los niveles de satisfacción más altos sin embargo ese dating esa barrita azul que se presenta al lado ese reconocerme víctima de un comportamiento agresivo que me disgusta reconocerme víctima de algo que no está dentro no está normalizado dentro de lo que debería ser una dinámica de relación asume en todos los casos los puntuajes más bajos el nivel de implicación más baja qué nos pueden estar diciendo estos datos o cómo podemos interpretar estos datos pues pensemos en lo siguiente si ese juego erótico rudo pero juego erótico en realidad lo que está diciendo es que soy objeto de deseo soy interesante para la otra persona hay alguien que tiene un interés erótico sentimental en mí y por eso yo soy la víctima de esos comportamientos de esas bromas de esos juegos en realidad eso influye en mi bienestar influye en mi satisfacción influye en que yo me sienta bien me sienta reconocida me sienta valorada me sienta dentro de ese juego erótico propio de estas edades y eso probablemente es lo que hace que tenga un impacto alto un impacto positivo en ese nivel en ese desarrollo de la satisfacción vital de los chicos y chicas por ir terminando estamos ahí con la hora justa solo un par de pinceladas para para referir un poquito qué hacemos cuál es nuestro cuál puede ser nuestro papel social y nuestro papel desde una mirada preventiva una mirada de intervención primaria trabajando con todos y no con aquellos chicos y chicas que tienen ya un problema concreto la mirada siempre está en primeramente reducir el riesgo de comportamientos violentos de consecuencias negativas de esa violencia propiamente considerada como agresiva pero también en promover ese bienestar promover conductas positivas que nos ayuden a fomentar parejas sólidas parejas estables parejas con una buena calidad parejas que eliminen ese riesgo de violencia y para ello es básico comprender la dinámica comprender ese juego de tres variables que decíamos que se establece dentro de esas primeras relaciones adolescentes para ello lo que proponemos para ello el modelo que ponemos encima de la mesa es el desarrollo de la competencia sentimental entendiendo por la competencia sentimental eso que nos permite aprender en positivo y no reeducar vemos como cuando tratamos de llevar a cabo programas de intervención existen ya muchos programas de intervención para parejas adolescentes que tratan de reducir o de prevenir esas conductas violentas ese dating violence vemos que los resultados de los programas que están evaluados nos dicen si son eficaces para reducir ciertas actitudes para reducir ciertos comportamientos quizás reducen los mitos las creencias de los mitos reducen conductas estereotipadas reducen pero los comportamientos propiamente violentos tienen poca reducción tienen poca disminución y es que un comportamiento que está aprendido necesita un trabajo mucho más explícito para cambiarlo por eso nuestra perspectiva es vayamos a los inicios vayamos a esas edades donde estamos empezando antes de que se consoliden esas dinámicas enseñemos que hay otras formas de actuar enseñemos que para ello son necesarias tres habilidades básicas que llamamos el comprender para tomar conciencia de qué es lo que buscamos qué significa tener una relación de pareja y cuáles son los elementos básicos de esa relación el saber comunicar comunicar con la otra persona como la llave como la clave para entender la mutualidad la reciprocidad que ocurre dentro de la viada necesaria que representa una pareja y por último la regulación esa regulación de los componentes emocionales los celos la ira incluso la regulación de los propios conflictos que suceden dentro de la viada de pareja son elementos básicos para que esta escalada de la violencia no llegue a producirse y se mantenga en los niveles mínimos aquí creo que José Luis ya ha hecho un recorrido excelente así que llueve sobre mojado en ese sentido ¿cuáles son los principales factores de riesgo por tanto que deberíamos trabajar con esta población adolescente o cuáles son los principales elementos que les pueden empujar a aumentar esa probabilidad de haberse implicado en este tipo de conducta pues todo lo que todo lo que tiene que ver con las ideas los ideales sociales respecto a la idea de amor esas conductas estereotipadas esos mitos y creencias del amor romántico los propios roles de género qué papel qué rol juega cada uno de los protagonistas de las relaciones de pareja por otra parte necesariamente esos contextos de desarrollo en los que están en estas edades sea el contexto de la familia sea el contexto de los iguales la normalización que ocurre dentro de la violencia dentro de esos contextos si es aceptada o no es aceptada cómo se regula qué modelos qué patrones son los que estamos ofreciendo para que imiten para que sigan y por último hagamos una mirada al propio contexto de la pareja entendiendo la pareja desde su mirada desde sus ojos cuál es la calidad de estas relaciones desde su mirada antes veíamos cómo quizás ellos se sienten satisfechos con relaciones en las que existen una tolerancia a ciertos comportamientos agresivos bien hagamos una mirada a esa calidad qué significa una pareja de calidad y cómo podemos contribuir a eso y nada más aplausos 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 y nada más